...como si nunca hubiese podido dormir. Biografía de Felipe Piña. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Queremos agradecerles a la gente de Estatua Roma, a los técnicos por la buena exposición, a todos ustedes para el video del día de hoy, que es aniversario del nacimiento de Eva Duarte. Nosotros felices para hacer este espectáculo acá, este teatro maravilloso, en esta ciudad increíble que es Avellanera. Y decirles que nosotros estamos haciendo un espectáculo en todas partes, porque no es la forma de militar, sobre todo en estas épocas que corren. ¡Hola y gracias Rodríguez! ¡Vamos para la deporte extraordinaria! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es algo hecho! ¡Muchas gracias! ¡Vamos AMBE! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos!!! ¡Gracias! Gracias por ver el video.